Música Una vez concluido el compromiso ante Alianza Petrolera, los hinchas rojos comenzaron las filas para estar en el partido de ida de la semifinal en el primero de los dos clásicos antioqueños, el primer duelo será este jueves e Independiente Medellín va a oficiar como local En Medellín se respira aroma de clásico y el primer turno en el Atanasio será para la hinchada roja Desde anoche después del partido estamos con la venta de boletería en el coliso de combate de la unidad deportiva Atanasio Girardot y hoy desde las 7 y media de la mañana en ese mismo sitio Los abonados tienen prioridad de asegurar el ingreso para el primer partido de la semifinal Posteriormente será vendido el remanente de boletería Estamos respetándole el cupo que tenían los abonados para que puedan acceder a la compra Se les está respetando hasta mañana martes en la noche vamos a respetar ese cupo de abonados y el miércoles en la mañana ya liberamos todo para que la gente pueda acceder Para evitar contratiempos algunos hinchas se acercaron desde temprano en la mañana Fue un poco lenta pero es accesible la entrada El primer clásico será el jueves a partir de las 8 y media de la noche en el Atanasio Girardot ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!